Jorge Javier Vázquez acumula varias semanas alejado de los platós de Telecinco. La última vez que se le vio fue en la gran final de The Secret Story en la que protagonizó un escandaloso y muy sonado enfrentamiento con Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo. Desde entonces, el presentador ha permanecido sumido en un periodo de vacaciones apartado de toda polémica. Eso sí, su incorporación al menos al teatro se va a producir de forma inmediata. Esta misma semana, Jorge vuelve a pisar las tablas madrileñas el próximo miércoles 12 de enero con su obra Desmontando a Séneca, un estreno de la función en la capital que supondrá el punto y broche final a la gira que ha realizado con éxito en los últimos meses por toda España. Para presentarla, el catalán ha salido de ese ostracismo estos días y ha participado en el Taxi de Onda Madrid, una intervención como parte de la promoción a muy pocos días de subirse al escenario y empezar el espectáculo. Y a mí me gustaría que cuando esa señal apareciera, yo supiera detectarla y decir muchas gracias y hasta siempre, ha añadido muy contundente. Acto seguido, los periodistas se han interesado por el momento de decir adiós y las retiradas a tiempo. Yo tengo muy claro que antes de que me echen me quiero ir yo, ha aseverado, pero no te has puesto fecha, no, le han cuestionado, bueno, yo tengo contrato, no sé cuánto me queda, pero ahora ya me gustaría cumplir el contrato, si no, que me echen, pero al menos que me indemnicen, estoy en un momento de mi vida en el que, si tengo que estar en la banquillo, lo estoy pero al menos y a finalizar el contrato, ha sentenciado Jorge Javier.